A su vez, los dirigentes departamentales del partido Alianza Verde dieron su opinión sobre la situación con el excandidato al Consejo de Tuluá, César Ariza. Queremos aclarar que como Ejecutivo sí estamos analizando el accionar de César Ariza. Dejamos el comunicado donde muy claramente en 17 puntos expresamos nuestro sentir. Es decir, elevamos, estamos en este momento en proceso de elevar nuestra voz de descontento hacia la directiva nacional que tiene reunión el próximo jueves en Bogotá. Nosotros no aprobamos, no aprobamos el accionar de César Ariza. En ese sentido pues están las normatividades, está la ley, de acuerdo a la Comisión Nacional Electoral, ahorita la leímos y vimos que se incurre en una doble inmilitancia. Ahora bien, él está muy reciente, esta mañana sí ya lo anunció en medios de comunicación su apoyo a la candidatura de un candidato que no es de nuestro partido, por lo tanto está incurriendo en una indisciplina partidista. Bueno, si bien hoy nos enfocamos en el tema del señor César Ariza, también queda entrevisto, ¿cómo se va a llamar al compromiso de los demás concejales aquí en el municipio de Tuluá para el tema de apoyar a Marco Arbeláez? Bueno, primero uno de los principios en los cuales nosotros como partido queremos apostarle es a la autoridad moral. Nosotros si somos integrantes y estamos militando dentro de un determinado partido nos debemos a las directrices de ese partido. El partido es muy claro, si tienes un aval para ser elegido por el partido Alianza Verde, debes apoyar a nuestro único candidato a la alcaldía que es Marco Arbeláez. ¿Ustedes en la reunión del jueves van a pedir la expulsión de César Ariza del Partido Verde y que entregue la corol en el municipio de Tuluá? Aunque él ya abiertamente dice que renuncia y se aparta del partido, por políticamente correcto y éticamente correcto, el señor César Ariza, así como tuvo la valentía de salir a medios de comunicación a decir que se alejaba del partido, debió haber ido a la registraduría municipal de Tuluá y renunciar a la curul. La curul son de los partidos, la curul no son de las personas. Bien, para aclararle a los tulueños, ¿cuáles son esas razones por las cuales no le dan el aval a César Ariza y sí a Marco Arbeláez? Bueno, era la segunda vez como en voz de César Ariza lo pudimos escuchar en esta semana en una de las declaraciones, creo que fue en RCN, donde decía que era la segunda vez que solicitaba el aval. El partido analizó, había una comisión de avales, había un comité desde acá, desde la dirección municipal, donde no veíamos, no veíamos con buenos ojos avalar la candidatura de César Ariza. César Ariza desconocido, una estructura de un partido, César Ariza no tuvo articulación con la dirección municipal. César Ariza, si bien debía acogerse a los mecanismos que están muy claros dentro de la normatividad del partido para aspirar el aval, creo que desconoció. César Ariza desconoció a la dirección departamental. Si ustedes miran, dentro de las observaciones que se mandaron en el acta cuando se manda a Bogotá para el comité de avales, muy claramente se dice que la no articulación de César Ariza, la sanción disciplinaria que tenía por parte de la Procuraduría y una sanción que tiene en un proceso penal en la fiscalía, eso hacía que para nosotros viéramos la no viabilidad de darle el aval. El hecho de que una persona se sienta indignada es completamente respetable, pero César esperó hasta pasar la semana de inscripción de la registraduría a los candidatos, luego la semana de correcciones donde perfectamente podía rechazar su aval y no lo hizo, lo hizo después cuando ya no se podían hacer cambios en la lista. Entonces esa acción nos parece demasiado cruel con respecto a los demás candidatos que también tuvieron opciones. En Tuluá tuvimos aproximadamente más de 30 candidatos que solicitaron aval en el partido y que realmente pudieran estar ahí en esa lista y no lo están por darle el cupo a César. ¿Por qué le mencionó que es una persona indeseable? No estoy diciendo que sea una persona indeseable, yo lo que digo es que es una persona que realmente no está actuando correctamente, son unas actitudes oscuras y eso no es nuevo. Cuando César comenzó a hacer los anuncios de su precandidatura, comenzó a decirlo de una manera que él era el candidato oficial, trayendo a personas y personalidades del partido aquí en la ciudad de Tuluá, confundiendo a la gente. Y realmente el proceso tenía que seguir y tenía que respetarse. Es un proceso que Marco sí respetó, Marco hizo aportes de lo que ha hecho durante su vida y su hoja de vida, tanto al comité municipal como al comité departamental. ¿Qué tanto va a afectar este movimiento de Ariza al partido verde en Tuluá? Realmente no nos afecta en el sentido de las elecciones, nos sentimos fuertes, nos sentimos tranquilos en ese sentido. Nos afecta porque él actualmente es concejal con el aval del partido, entonces es allí donde realmente venimos a hacer esa rueda de prensa y venimos a indicarle que no está bien y está correcto decir que está indignado con un partido, pero sigue con un aval en el cual lo ostenta y va a seguir hasta el final de año. ¿Terminará Ariza perdiendo la curula en el consejo que actualmente ostenta? Realmente eso no es una determinación que nosotros podamos decidir, es algo que tiene que decidir la comisión de ética del partido. Nosotros simplemente entregamos las pruebas a Alvedor, como han sido todos los anuncios en medios de comunicación y todas las posturas que él ha tenido a través de sus redes sociales, que son suficiente prueba para indicar de que César no está construyendo partido, que César no le interesó el partido de Alianza Verde para realmente lanzar su candidatura. Lo que le interesa son sus proyectos personales y para nosotros quedó muy claro. ¿Pero están llamados a César Ariza a descargos? No hemos llamado a César Ariza a descargos porque nosotros no somos los encargados de ese tema. Es el comité de avales, perdón, el comité de ética el que debe encargarse de hacer esas conjeturas. Nosotros simplemente hacemos unos llamados y nosotros hicimos bastantes llamados a César para que se acercara tanto al Ejecutivo Municipal como al Departamental para poder que expresara y dijera sus anuncios. Pero él se sentía demasiado confiado con las personas que lo respaldaban en Bogotá. Lasimosamente eso no le funcionó.